Música Arturito a base, Avillas y amigo del canal Antiestrés. Bienvenidos a Despelotado. Bueno, muy bien, dando la bienvenida a nuestras sensacionales. Presente a usted, por favor. Sí, las bailarinas de nuestro programa, las niñas doble A. Angélica y Andrea, el aplauso. La doble A. Las doble A. Bueno, y vamos a... Tenemos un gran invitado, un invitado muy especial. Al fin hubo presupuesto para atraer a alguien de calidad. Juega en la equidad, ¿seguros? ¡Ah, carajo! En la equidad. En la equidad, ¿quién será? Llegó de la academia de Alexis García. ¿De Alexis? ¿Tiene academia de qué? ¿De teatro el Alexis? No, 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 de fútbol. Ah, yo dije, ¿quién será Luis Eduardo Motoba? No, ese no es ese actor. No, no, no. ¿Quién será? ¿Y artista de fútbol? Es nacido en Quibdó, Chocó. No, señor. En Quibdó, pero ha vivido mucho tiempo en Montería. Vivió mucho tiempo en Montería y ahora, lógicamente, vive aquí en la capital colombiana. Lateral izquierdo, zurdo. Vea, pues. Zurdo el hombre, zurdo. Maneja la zurda. Sí, sí, señor, ya sé quién es. ¿Quién es? Aparecido de Onicete de Oliveira Zapuca. Zapuca fue en el Tolima hace 25 años. Ah, este es chino. Es un pelado, claro. Ustedes estamos viejos, Jairo. Estamos ya. Acordarse de Zapuca es estar en las últimas. Y eso que es mediano, porque antes de... Aquí hemos tenido figuras como Willington Ortiz. Sí, como se reía el Willington. Oh, el viejo Willington Ortiz. De una época a la actual, como con el Leonardo. El Leonardo que vino hace ocho días. Lateral zurdo de Equip. Vamos por nuestro invitado, Andréita Argenica. Vamos por Darwin Andrade. Sí, señora. Darwin. Qué bueno. Bienvenido, Darwin, a Despelotados. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Decide que tiene contorno, 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 contorno. Aguaro. Aguaro, hecho. No, no, no. Nacido en Quibdó. Sí, señor, nací en Quibdó. Yo, a los dos años me fui para Montería por cuestión de trabajo de mi papá. Y ya prácticamente costeño. 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 Prácticamente costeño. ¿Y cuántos años con equidad seguros? Estoy desde el 2010. Llegué de la escuela Lexi, como tú lo dijiste ahorita. Sí, de la... ¿Escuela Lexi de dónde? De Medellín. ¿La tienen en Medellín? Sí, señor. Porque acá en Bogotá creo que también tiene escuela. Sí, la están formando. La están formando. Creo que desde el año pasado creo que empezó la... Como el proyecto y estoy acá desde el 2010. Y contrato bien. Sí, estamos bien. ¿Para qué no nos traba? Gracias, señor. ¿Para qué nos quejamos? Por lo menos el mínimo, sí. No, sí, sí. Gracias, señor. Yo acá gano 150 mil. Bimensual. ¿150 millones? Bimensual. No, 150 millones anuales. No, Dios lo llena. Ya me hubiera llevado vacaciones con el mundo. Bueno, ¿cuál ha sido el mejor momento con equidad? Creo que la oportunidad que tuve de jugar la final con Nacional. Creo que yo la jugué. La final con Atlético Nacional. Y una buena final porque la primera no fue buena. La reciente, sí. La mejor que tuvimos fue contra Nacional allá, que perdimos en los penales. Sí. Porque las anteriores, la verdad, nos fue muy mal. No estuve cuando eso. Estaba creo que en Inferves todavía. Y me acuerdo tanto que esa final, el profe me dio la oportunidad de una. Me dijo que vaya a juegue así de una. Me puso hasta por derecha y yo soy zurdo. Y les fue bien porque perdieron por penales. Pero vea que los técnicos ahora están colocando a los jugadores, los que son zurdos, por derecha, para que tengan como ese perfil de colocar bien el centro o de pegarle bien al arco, ¿no? Exacto. Uno tiene la ventaja de que cuando va por perfil cambiado, apenas llega hacia adentro. Y que les prometieron de premios. Se rió porque vio la final de Nigeria, ¿sí? No les prometieron ni siquiera una muñeca inflada y algo. O sea, que ese es el tema, lo de Nigeria, eso es el tema ahora de... Es de moda, de moda. Y que dicen los jugadores, no le dicen al... Usted no le dice al técnico, venga, profe, no nos prometen y le jugamos. De pronto le dicen, oiga, ayúdenos ahí, ¿cómo a los de Nigeria sí? No, 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 la verdad, eso ya, esos temas de ellos, pero nosotros no sabemos que cómo harán cuadrar a ellos ahí a los de ellos, pero nosotros acá no. Ah, pero sí se puede hacer. No, no, no. Si lo llegan a ofrecer, si lo llegan a ofrecer. Pero y si le ofrecieron ese premio. No, la verdad, no, no voy para esa, no, me quedo tranquilo ahí. Y es casado, está enamorado, la cosa. Tengo novia, pero no, nada de compromiso todavía. Ah, ya. Sí, nada de casado, nada. Inteligencia, inteligencia. Vea cómo le parece, aquí con Darwin Andrade, de Equidad Seguros, tremendo lateral zurdo, hoy en Desperotados, con Bocherini, las duchas de alta calidad fáciles de instalar y utilizar, a nombre de Herramientas Vikingo, calidad europea. AMI, clínicas odontológicas AMI, que están en Chias y Paquiray en Bogotá, y también a nombre de American System Service, para que aprenda el inglés, practicando y no estudiando. I am Colombian. Claro, claro. I am Colombian, combination, combination. Al final le entregaremos premios también de American System. Suvenirs, souvenirs. Sí, sí, sus souvenirs. Aquí a nombre de Desperotados, ¿ha salido del país? ¿Ha tenido la posibilidad o no? Sí, el 2011 tuve la oportunidad también de jugar Copa Sudamericana. Sudamericana. Ah, sí, señor. El profesor me dio la oportunidad, fuimos a... ¿Venezuela? Nos primeros estuvimos en Perú. En Perú. Ah, primero fue en Perú. Contra Juan Aurich, nos tocó... Juan Aurich. Juan Aurich. ¿Pasaron? Pasamos contra Libertad de Paraguay, ya... Con Libertad si no fue, más o menos, porque, pues... Ese equipo tenía una base de la sección paraguaya y... Sí, fue durísimo. Fue muy bonita experiencia, porque aprendimos mucho, pero nos tocó muy duro hasta allá. Entonces ya se hizo el recorrido por los países. Sí. Países donde nos ven, Arturito Bambaste. Paraguay, una asunción paraguaya. Claro, claro. Para los que sabemos de biología. De biología geográfica. Geográfica. Sí, eso, eso. Vea, igual la hinchada, los seguidores de su equipo, equidad están aumentando día a día. Sí, eso es. Ya va como en 1.300. Más o menos, no. Pero la gente debería apoyar un equipo que lleva nueve entradas a finales en diez años. Sí, la verdad creo que... No, no, finales profesionales de la liga. Claro, a los ocho han entrado, sí, señor. Ah, ya, ya, han entrado a los cuadrangulares. A los cuadrangulares. No, finales han disputado dos, tres, tres. Tres, tres finales. Tres, uno con Junior y dos con Nacional. Ya merece, ya aquí ya también merece. En nueve, diez años, disputar tres finales es por algo. Y entrar siempre a los ocho. Y siempre estarán ahí. Sí, sí. Muy bien. Felicitaciones a su equipo. Me saluda ahora al nuevo técnico, al profe Néstor Otero. ¿El matemático? El matemático, vamos a hacer mucha fuerza por equidad a Arturito. Ha dado muy duro que haya salido el profe Alexis porque él tenía ahí su proyecto bien hecho. Sí, igual creo que la mayoría de los que estamos ahí, muchos veníamos de la escuela o la mayoría de los trajo él. Entonces ya traemos como esa filosofía, ese trabajo que él quería, esa base. Claro. Bueno, pero, pero, pero... Los premios, los premios, los premios. Los premios. No le olviden los premios. No, 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 ya, ya. No olviden de los premios a los nigerianos. Claro, no sé por qué Arturito Van Basten tiene tan en mente lo de las nigerianas. No sé, ahí está. Está muy de moda. ¿A usted si le hubieran dado ese premio que hubiera hecho Arturito? A ver, las nigerianas. Pues nos toca llevarse al barrio porque hagan morochas con grandotas. Uy, ahí sí toca. Ahí sí, usted tiene que ir con un salvavidas. No, con un baldado de orojo al lado, mano. ¿A dónde cogió uno ahí? No, no, no. Oiga, mi querido Darwin, y futuro próximo, ¿qué sueña después de su paso por...? ¿O piensa seguir mucho tiempo en equidad? No, creo que falta mucho todavía. Creo que llevo apenas dos años de profesional. Creo que falta madurar mucho para ya dar ese paso de salir a Europa. Creo que hay muchos jugadores que se van como si se biche por ahí. Pero usted siempre es marcador con proyección, lateral, carrilero. ¿Qué es usted? O es cáncer capricornio porque no vamos a ver todo de usted. No, no, principalmente lateral. Ya muchas veces me he utilizado de carrilero y la gobierna ahí también. ¿Y ya de carrilero me imagino que ya ha marcado gol? Sí, ya dos goles he hecho hasta ahora, pero de lateral. De lateral, siendo lateral, vea, qué bien, qué bien, qué bien. Ejemplo para otros laterales que no son goleadores. Vamos a una pausa, una pausa pequeñita, pequeñita, pero con las niñas o no? Pero es que tres millones invertidos y mire. Tres millones invertidos en coreografías, nuevas coreografías. Bailan dos minutos. ¿Qué tal para el baile, Darwin? Pues ahí lo hacemos más o menos. Al final lo dejamos bailando con las chicas. ¿Por qué quieren? Vamos preparando salsita que quiere barper. ¿Qué le gustaría? No sé, estamos en carnavales por allá. Algo de carnaval, ya venimos. Chirimí, chirimí. Ya venimos en Desperotados, algo de Chirimí. Ya ven. Chirimí, chirimí, ch Swat. Chirimí, ch сторhe. Chirimí, ch sucks. Chirimí y chter. La verdad, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!